Hola a todos, aquí estamos como cada viernes con un pequeño vídeo y esta vez como estáis viendo con muchas novedades Pues si ya lo veis es que estamos aquí cambiando todo esto Como veis el ángulo es totalmente distinto, diréis que ha pasado, ha menguado, ha crecido la habitación Que te ha crecido la cabeza, no sé, me ha cambiado muchas cosas el sitio Pero vamos, digamos que aunque todavía está en proceso, todavía hay por aquí cosas tiradas de mala manera Y ahí iremos encontrando el sitio, pues por fin me he librado de la cama molesta que se comía media habitación, ¿verdad? Sí, ahora está mucho mejor, a ver si terminamos de arreglarla y podemos caber ojo en plano, porque todavía hay cositas que arreglar Sí, bueno pues hoy vamos a enseñar principalmente una cosilla que nos acabamos de agenciar y que estamos, yo por lo menos estoy loco con ella Y de paso pues vamos a charnear un poquillo como está quedando la cosa Aquí podéis ver el monitor del Amstrad, aquí detrás de mi cabeza está el SG-1000 Y para que veáis también Aquí tenemos ya ubicada por fin en un sitio La PC Engine Duo A la espera de que le arreglemos lo del CD A ver si para septiembre así se la llevamos a Juan Y que le arregle la tripa que se le ha roto Pero ya veis que la tenemos aquí a mano De momento para tarjetas sí no funciona Lo que pasa es que para tarjetas nos vale Para acceder pues está un poco tonta Pero aquí abajo también Si para la tercera teníamos escondida por ahí Pues ahora ya está con nosotros la 2600 Concretamente la Junior Bueno, tenéis la la tenemos hace un montón de tiempo Sí, 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 estas las tenemos de hace años Lo que pasa es que... Que no había sitio para ponerlas Exactamente Estaban en cajitas por ahí guardadas Porque no teníamos sitio donde exponerlas Eso es Bueno, pues aquí están ya las más visibles Ahí está el Amstrad también, el teclado Y bueno, pues digamos que esta va a ser la perspectiva Que vais a ver a partir de ahora los vídeos No es la mejor en la infancia Todavía las demás cosas siguen por ahí O sea, no os creéis que ha cambiado mucho A ver si queda limpio Y hacemos un tour medianamente decente Tour por el zulo Por el zulo Que ya no es tan fulo No, sí, ahora parece más grande que ande Sí, ya no estás ahí aprisionada contra la pared No, pero igualmente me duele el culo Claro De persona en el suelo no puede creer Bueno, pues nada Vamos a enseñar hoy a la invitada Y yo creo que nuestro amigo Serata Rasiro Estaría orgulloso de vosotros Aquí la tengo Esto es con lo que nos acabamos de agenciar Hace unas semanitas Una Saturn japonesa Pero ojo, una Saturn japonesa cualquiera A ver Allá por el año 94 Podría haberla enseñado Lo que pasa que si la tengo todavía Vete tú a saber dónde está Yo compraba entonces la TodoSega Y me acuerdo de un número concreto En el que venía la Saturn en la portada Pues cuando la anunciaron Cuando la presentaron, ¿no? Diciendo, bueno, pues aquí vamos a Mostrarnos todo de Saturn Las imágenes de la consola Lo que va a ser y tal Entonces la portada de la revista Creo que era el número 18, 19, no sé No sé exactamente Pero bueno, la portada de la revista Venía la Saturn Japonesa, la gris Y claro, fue la primera vez que vi la Saturn Y era exactamente igual que esta Entonces, desde entonces Aunque yo en el 95 Pues ya En el 96 fue Ya conseguí mi propia Saturn Aquí llegó en el 95 Pues unos meses después Casi un año Ya conseguí yo la mía Y desde entonces Pues le da muchísima caña Sabéis que es una de las consolas Que más me gustan Pero Siempre me había quedado La espinita de De esa Saturn Con la que soñaba yo En las revistas Ese modelo gris y demás Aunque la mía es la Model 1 Es la La occidental, la negra Que es preciosa Pero bueno Esa consola con la que estuve soñando yo entonces Pues Siempre me habría hecho ilusión tenerla Además que es la Saturn Que sale en Shenmue ¿Verdad? Que la viste hace poquito allí La Saturn viajado Antes del futuro Al pasado Sí, la Saturn Que tiene Ryohazuki En 1986 Ese Pues bueno Por fin Es exactamente 10 años antes Aproximadamente, ¿no? Sí Bueno, desde que me la compré yo No Digo desde que salió la Saturn De verdad No, la Saturn La Saturn salió en el 94 En Japón Pues va aproximadamente 10 años Bueno, unos poquitos más Pero ahí, ahí Bueno, pues Aquí está Pero ojo Porque ya digo Que no es una Saturn cualquiera Yo esta la vi allí Donde Juan Se la habían traído El de Japón Y La verdad es que Me quedé Loco con ella Cuando la vi Mira que ya he visto Otras Saturn japonesas Y demás A Ash le gusta mucho La blanca, ¿verdad? Yo quiero la blanca Y algún día la tendré La de Segata San Siro Pero yo siempre he querido esta Por eso mismo Pero es que la vi Y me quedé flipado primero Porque como veis Está muy nuevecita No amarillado ni nada Estas consolas son de las que amarillean Está muy bien En muy buen estado Pero es que además Me empecé a fijar luego en detalles Yo la primera vez que lo vi La tenía en una caja metida Con los cables por encima y tal Apenas se veía y dije Esa Saturn me llama por algo Esa Saturn guardamela Se la dije que me la guardase Y bueno, sí, venga, vale Y Tiempo después fui La tenía por allí perdida No sé dónde la he echado La tenía en la misma caja todavía Porque Juan Tiene por allí todo revoleado Y Y me la sacó en tela Me dijo Venga Vamos a ver cómo está Y dije Es que está nueva Pero que no sólo está nueva Sino que empecé a ver detallitos Que dije Esta Saturn no es normal No es una Saturn normal Es decir Es una Saturn Japonesa Oficial Pero Empecé a ver cosas Bueno Como esta de aquí ¿Veis esta rejilla de aquí? Esta Está en la esquina Esta de aquí Dije Y esa ventilación extra Que tiene ahí Otra cosa que vi es que aquí La ranura de cartuchos No pone nada No pone cartridge input Que es lo que pone en todas Incluso la Model 2 Y dije Bueno Esta Saturn Algo raro le pasa ¿No? No es un modelo normal Porque yo había visto varias japonesas De hecho Juan tenía varias japonesas allí Es exactamente igual que la occidental Solo que en gris También me fijé que esto El protector este de aquí Y esto aquí es como azulado Tiene como un tono azulado Y dije Coño Esta Saturn No es normal Otra cosa también Que me llamó la atención Es que por aquí detrás El conector de la fuente Es diferente Y ya le pregunté a Juan Digo Bueno ¿Y esta Saturn? Y dice No sé Esta es Difícil Hacerle el mod De 220 Porque lleva la fuente Aquí arriba Pegada a la placa Aquí Él le hace el mod De corriente Para pasar de 110 De 220 Y esta dice Que tenía la fuente Pegada aquí a la placa Por eso esto es diferente El conector de corriente De atrás Y por eso Las ranjillas de ventilación Extraed aquí ¿Qué significa esto? Que este es de los primerísimos Modelos de Saturn Primerísima Saturn Que salieron a la venta En Japón Y además ya veis Que está en perfecto estado Y encima Es que leía de maravilla La probó él allí Y va todo perfecto Estaba nuevecita En todos los aspectos Y se la dejé Para que le cambiara la fuente Bueno se la compramos Luego se la llevamos Para que le pusiera la fuente Para 220 Que él no lo había hecho todavía Sabía que tenía Él lo había hecho Con otra Saturn Pero con este modelo no Y dice Bueno pues Vas a ser el conejillo De indias Si te explota la consola Me la traes Pero no No ha explotado Me la ha cambiado Ya saco la fuente Para enchufarla aquí Y funciona perfectamente ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estupendamente Es una maravilla Es una maravilla de consola Y además se ve de puta madre Si yo creo que Saturn Es una de las consolas Que más cariño le tenemos Los dos Además Y justo a esta japonesa Pues le tenía yo muchas ganas Ya digo Desde el 94 Pero es que encima No solo nos ha hecho esto Bueno Este modelo de 220 Porque nos dijo Bueno es que De 220 te refiere A la conexión A la corriente Y como se habla tanto De los modos 60 Hz No, no, no No tiene nada que ver con eso Con el performance De la consola No Es una Saturn japonesa Va a 60 Hz Eso no tiene nada que ver Es el voltaje de la corriente Aquí la corriente va a 220 Y en Japón va a 110 Entonces si tú esto Lo enchufas directamente Hace Plaf Y a tomar por saco la consola Y entonces Juan Pues gana dinero reparándolas Porque muchas Se la llevan allí Con la fuente frita ¿Verdad? Sí Y no solo de Saturn Entonces por eso Él les hace esta modificación Para que cuando tú la enchufes Pues no haga la consola ¿Eh? Eso Pues eso Hay que explicar las cosas Porque no todo el mundo lo sabe Sí Sobre todo en el otro lado Del chasco A lo mejor es vacío Sí Porque allí la corriente No va a 220 Como aquí normalmente Ahí parece que es lo que sí Pero en la mayoría no Pues sí Bueno Pues lo que estaba explicando Y es que le pregunté yo a Juan Oye El cable normal De la Saturn De aquí el RGB Porque yo tengo el original Porque con la Model 1 Europea Venía un cable RGB Es de las pocas consolas Que ha venido con cable RGB De serie Digo Ese me vale ¿No? El conector es el mismo y tal Y dice no Y dice Te va a valer Pero no se te va a ver bien Y eso dice Porque la Saturn japonesa La salida de vídeo es diferente Para que se te vea bien La Saturn japonesa Necesitas otro cable Que además Él modifica Por encima de sus capacidades Para que se vea todavía mejor Es decir No solo consigue un cable Que ya se te vaya a ver bien Porque si le metes Directamente el de aquí Por lo visto no se ve bien Sino que encima Se ve todavía mejor Que yo no sé si lo contamos Hace poco Que con la Super Nintendo También nos hizo un cable parecido Que se ve como Dios Algún día El problema es que no sé yo Lo de grabar en frente de la tele ¿Cómo quedaría? No pero es es que Quedarse bien Sería para hacer un día Y enseñar Cómo se ven las consolas No pero esto necesitaríamos Una capturadora Y que se viera directamente Pero es que entonces La capturadora da igual el cable Es que es espectacular Pero bueno Es que al lado de la tele No lo vais a notar Pero bueno El caso es que nos la puso allí Él se puso a montar el cable Porque a Juan Le encanta decir las cosas Y luego se pone ahí A hacerla directamente Se puso a hacer el cable Y nos lo enseñó A él le gusta Que la gente vea las cosas Directamente in situ Y tela Cuando lo vimos en acción ¿Verdad? Madre mía Mira que lleva trabajo el cable Porque tiene que coger un cable De estos que venden normalmente RGB Que te venden Los compra Por mayor Pero él los tiene que abrir Que tiene su trabajo Y modificarlos Prácticamente consiste en Deshacerlo Y volverlo a montar Y Cuando nos lo puso Con el cable Esta misma Saturn Con el cable que había hecho él Nos quedamos así Mira que la Saturn Es probablemente De las consolas antiguas Que mejor se nos ven aquí ¿Verdad? Ya la normal Con el cable RGB Por la pal Se nos veía de la hostia aquí ¿Te acuerdas? Pues ya esto es alucinante Es alucinante La calidad de imagen que emite Esto Los colores La nitidez Todo Se ve de la puta hostia ¿Verdad? Sí Con ese cable que nos ha hecho Y estamos como locos Por fin Vamos a poder jugar A los juegos de Saturn A 60 Hz Y de cualquier región Porque tenemos el Él también puede hacer Un modo de región Para cargar juegos De todas las regiones Pero bueno Como tenemos el Action Replay Ahí para los juegos Europeos a 50 Pues ya tenemos Las PAL Las dos a Turpal Pues esta la Vamos a dejar para 60 Eso es O sobre todo para juegos Japoneses y americanos Porque con el Action Replay Te salta la región Claro Con el Action Replay Lo que hacemos es meter Los juegos originales De otras regiones Con el Action Replay Pues nos carga lo que sea Y pues yo estoy encantado Estoy encantado Porque A ver Si tú le metes Un juego PAL A esta A poco que el juego Este adaptado a PAL Ya te va a dar problemas Porque muchas veces Pues estiraban la pantalla Para que encajase bien O ajustaban un poco La velocidad y demás Por ejemplo Yo aquí no me atrevo A meter el Ultimate Mortal Kombat 3 PAL Porque el Ultimate Mortal Kombat 3 PAL Está acelerado Para compensar La desfase de velocidad Y de hecho es Excesivamente rápido El Ultimate Mortal Kombat 3 De esa Turpal Es una locura O sea Tienes que tener una velocidad En los dedos Espectacular De lo rápido que es Si lo meto aquí Y me lo acelera a 60 Pues eso va a ser La locura Imposible prácticamente jugar Pero hay otros juegos Que si van bien Por ejemplo Sonic Jam Sonic Jam PAL Lo que son los menús Se nos ve estirado Y las opciones de abajo Pues no se ven Se las come la pantalla Pero en cuanto metes Un juego de Mega Drive Uno de los Sonic de Mega Drive Se ve perfecto Se ve la pantalla completa 60 Hz Y es brutal Como se ve eso ¿Verdad? Si Yo creo que lo he visto Los Sonic de Mega Drive Con mejor calidad De imagen nunca O sea Es que yo creo que Ni en reediciones Modernas Es espectacular Y bueno Pues Hombre No me voy a poner A enseñaros todos Pero algunos Tenemos por aquí Este es el primer juego Con el que probamos El Panzer Dragoon Que nos dio Javi Que le mandó un saludo Se ve ese juego Dios mío Si ya normal Se ve Que es una hora De arte en movimiento Ya con este cable Y esta Saturn Viéndolo a 60 Es que Un cómic de Moebius Pero en la pantalla Tu clasito Tu viento Precioso Que este juego Que es una maravilla Porque no habéis jugado Ya Panzer Dragoon Por Dios santo Tenéis que jugar A Panzer Dragoon Tranquila Ya está Me encanta Bueno Pues un espectáculo Este claro Lo habíamos probado Ya en la PAL A 50 Pero Es que no es lo mismo Y llegar aquí Ponerlo en la japonesa A 60 Y con este cable Como dices Es que Se ve un espectáculo Que Es que es increíble Increíble como se ve Otro juego Por el que tenía yo Muchas ganas Unas alturas 60 Hz Es el Outrun japonés Especialmente el japonés Y este Este que viene suelto Porque El Sega EGIS Que nos llegó aquí Que viene también Con Afterburner Y Space Harrier Ese también salió en Japón ¿Vale? Pero no Yo quería el suelto Porque el suelto Trae Una banda sonora extra Que no viene En el recopilatorio Y además Por alguna razón Tiene un modo Como a 60 imágenes por segundo Es un modo 60 imágenes por segundo No 60 Hz Eso es aparte 60 FPS 60 imágenes por segundo Este es bloqueable Por cierto Entonces Claro Os podéis imaginar Coger esto Ponérselo aquí A la Saturn japonesa Con el cable de jugar A 60 Hz Y a 60 imágenes por segundo En el modo de 60 imágenes por segundo Pues os podéis imaginar Lo que es para alguien Que le gusta a Hurran Como a mí Esto Encima pues Este como mola Porque va con el volante Y con el mando analógico Y tenemos ambas cosas Pues perfecto ¿no? Mejor que esto Mejor que para esto Jugar a Hurran Yo creo que no hay otra cosa Y otro que también Le tenía ganas El Biohazard El Resident 1 Que hasta ahora Pues cuando lo ponía Había desfase en el audio Porque claro Se lo metía a la pal Con el Action Replay Y los personajes Pues quedaban una hora Ya haciendo espavientos Y no Se sincronizaba con la voz Y ahora ya por fin Sí Además con el cable de Juan Se ve De la hostia Incluso bueno Alguno más reciente Que hemos pillado Como el Puyo Puyo Sun Que estamos Empezando a También una de las razones Por las que queríamos Una Saturn Japo Pues estamos empezando A bucear en el catálogo japonés Yo siempre viene la gente Y te dice No es que todo lo que merece La pena de Saturn Está en Japón Es que no sé qué No Yo a mí Yo con el catálogo pal No tengo queja Salieron un montón de juegazos Ya se nos ha enseñado aquí Vídeos de colecciones Tengo ahí un montón de juegos Yo con Saturn Solo con lo que salió aquí Ya me doy Más que por satisfecho Ya es una de las consolas Que más me gustan De las que tenemos tenido Pero es que claro Ahora Tenemos la ventaja De poder Sondear en condiciones El catálogo NTSC O sea Tanto el japonés Como el americano Incluido El ASTAL Que también nos dio Javi Que esto es un espectáculo Pero claro Si ya es un espectáculo Poniendo la 50 A nuestra forzada Pues aquí en la japonesa Que irá a 60 Que es como tiene que ir Pues es una maravilla ¿No? Que es que es eso Japoneses Y americanos De hecho Aunque está caro Es difícil de conseguir Pues me encantaría Por ejemplo Conseguir el Mortal Kombat Trilogy Americano Aprovechando que va a 60 Y no sé Yo creo que podemos buscar Por ahí algunas cosillas chulas ¿No? Japonesas Y americanas Incluso juegos como Que ya tengo Pal Como el Sega Rally Aprovechando Pues que se ven ahora mejor Y va a 60 hercios Pues Esos son baratos Además Los juegos japoneses de Saturn Quitando cosas muy raras La mayoría son baratos Entonces pues Aprovechamos ¿No? Pues sí Pues bueno Y esa es Esa es la novedad Que tenemos ahora Aparte del Ya estamos cambiando Tingle Aquí está el mando Que no falte ¿Eh? También tengo por ahí Mandos de la blanca Entre ellos el Que nos dio hace poco Y Y el analógico Y bueno La de Segata Tú la quieres ¿No? Yo hombre Yo la quiero Aunque sea por tenerla Pero con tiempo Paciencia No me corre ninguna prisa La blanca Pero que sea blanca No haya amarilla No hombre Claro Lo suyo es que sea blanca Si es amarilla No es la de Segata Segata no es un Simpson No tiene hepatitis Segata No Que sepamos A mi me hacen mucho La broma de la hepatitis Con la Dreamcast Y me revienta mucho Digo Dejad de meteros Con mi Dreamcast Porque me han amarillado Todas Bueno Por suerte La que nos Hace poquito Que está blanca Impoluta Pero las Las tres que tengo Por ahí Y sobre todo La mía original Está Amarillo Pollo Está Pues no os exagero Es una cosa Sí No os exagero Algún día la enseñaré Por ahí en un vídeo Pero está amarillo Ya de este Es espectacular Pues bueno Y esas son Las novedades ¿No? Que No sé Yo la veo un poco fría Con la Saturn Y eso que ya he visto El Panzer Dragoon Y tal Pero yo estoy Como loco con ella ¿Verdad? Das puede dar fe a ella Pues sí Y bueno Pues nada Iremos haciendo cositas Ya cuando Profundicemos con el Catálogo japonés De Saturn Pues enseñaremos Algunas cositas Recomendaciones Y demás Y bueno Ya habéis visto aquí La PC Engine Por fin ha dado Acto de presencia Esperaremos a tener La regla Y al tener Algunos jueguecillos más Para hablar de ella Para hacer algún vídeo De ella Y la 2600 Lo mismo ¿No? Pero bueno Ya veis que están por aquí Aunque no las pongamos Todavía las encuestas Bueno las ponemos Todavía las encuestas Porque nos gusta Conocer muy a fondo Las consolas Antes de hablar de ellas Y esta aunque las tengamos Desde hace tiempo No las conocemos Tan a fondo Como nos gustaría Para poder hablar de ellas Porque es para coger La Wikipedia A leértela Y decir lo mismo Que puede decirte cualquiera Para eso te ve El vídeo de cualquiera A nosotros nos gusta Hablar de nuestra experiencia Y de eso Y como son consolas Que tenemos de hacer Relativamente poco tiempo Relativamente Dos, tres años Pues no tenemos todavía Tanta experiencia Necesitan dos conocimientos Para hablar de ellas Como nos gusta hacerlo Eso es Simplemente Ese es el motivo Es el mismo motivo Por el que no lo hemos hecho Tampoco de SEGEMIL Y eso de SEGEMIL Si que la conocemos más Porque es una consola Que ya vamos siguiendo Desde que nos enteramos De su existencia Hace bastante tiempo Que hemos jugado mucho En emulador Y que es una consola Que nada más que Por la historia que tiene Ser la primera consola De SEGAR La conocemos bastante más Y podríamos hacer ahora mismo Un vídeo perfectamente Pero no queremos Pero queremos esperar A conocer más Profundizar más Por cierto La encuesta Que la tienes por ahí ¿Cómo va? Va ganando Game Boy Advance Eran Game Boy Advance Game Boy Xbox Y Wii Y Wii Y va ganando Game Boy Advance Va ganando Game Boy Advance Pues Todavía estáis a tiempo de votar ¿Cuánto le queda a la encuesta? Pues Creo que acaba el lunes Bueno Pues ahí tenéis el El fin de Para votarla Y para decir Cualquier iris que salga Pues yo creo que ya está ¿No? Sí ¿Eh? Pues vamos a ver Si terminamos de Arreglar el tinglao aquí Que tenemos una buena preparada Y Pues bueno Cuando tengamos todo por aquí montado Pues ya iremos Aprovechando Sobre todo A darle a consolas Que antes Teníamos las pobres Por ahí guardas Y las usábamos De vez en cuando Solo por falta de espacio Pues bueno El lunes nos vemos Con un vídeo grande Supongo ¿No? 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 Interesante Creo Sí Vamos a hablar de Sonic Mania Ah ya lo adelanto Ya lo he decidido Vamos a hablar de Sonic Mania Hemos estado jugando el juego Por suerte tenemos Una copia de prensa Y podemos contaros Cómo es el juego Eso sí Sin spoiler Que nos ha dicho Seca Que si contamos spoilers No escapan Pero podemos contar Nuestra experiencia Y en general Hacer una pequeña review Del juego Sin contaros Spoiler directo Y sin enseñar vídeo Que también nos han dicho Que no escapas Si enseñamos vídeo Sin fotos Pero da igual Eso está por ahí en internet Nos han pasado una copia de prensa Los de Seca Pero Tiene ahí de NDA Lo típico Y en embargo Hasta que salga el juego Y no se puede decir Nada Prácticamente Pero bueno Yo creo que el lunes Ya podemos contar El lunes A partir de las 5 de la tarde Así que no esperéis El vídeo temprano Podemos hablar Del juego Pero hablar No enseña vídeo No vamos a enseñar el juego Ni nada Porque no nos deja Y tampoco enseña spoilers Pero eso ya También un poco Por discreción Pero que no he dicho Se gabe Como podéis Pero no le fastidéis La fiesta a la gente Y es verdad Tienen toda la razón Del mundo No vamos a decir Pues jefe final Es fulanito o no No vamos a decir Que sale Isman con peluca No es broma No Podría perfectamente Pero no Podría La verdad Que el juego Tira muy por ahí No pero No evitaremos spoilers Y todo eso Solo impresiones Y gritos Y aaa Dios mío Aaa Y cosas de esas Si Pecaremos un poco Como es y tal Pues eso es lo que tenemos Este lunes ¿Vale? Eso es Jefa Del canal Era ya la dueña Era la que manda Ya ha dicho Son Ismanía Pues eso es lo que toca Eso toca Pues bueno Nos vemos entonces El lunes Nos vamos a jugar A la Satur ahora A Satur Japón Yo no voy a jugar Son Ismanía Me da igual A Satur Ah bueno No me das aquí Ahora mismo También Para elegir Bueno Habrá tiempo Para las otras cosas Pues nos vemos En los siguientes vídeos Y hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.